¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. El día de hoy el biólogo Arturo Rosas nos contará sobre qué hacer si nos encontramos a una serpiente en campo, ya sea pajareando o haciendo cualquier otra actividad en el medio silvestre. Así que, ¡acompáñennos! ¿Qué tal amigos? Le hablo a mi mamá, marco al 911. Seguramente otros a los que les gusten las serpientes dirán, pues me acerco, le tomo fotos, trato de manipularla, ¿para qué? Pues quién sabe, ¿no? Y algunos otros dirán, pues es una serpiente, sigo mi camino, ¿no? Entonces, pues les voy a dar como algunas tips de qué podrían hacer si se llegan a encontrar a una serpiente en campo. También les voy a hablar un poco sobre características biológicas, ecológicas de las serpientes y también un poco sobre educación ambiental y conservación de este tipo de animales, ya que pues actualmente son uno de los grupos de vertebrados que tienen mayor cantidad de mitos, repulsiones, que a la gente le dan miedo, que a la gente no les gustan. ¿Esto por qué? Pues porque normalmente se asocia a las serpientes con entidades malignas, ¿no? Y se dice que la mayoría son venenosas, que nos pueden matar, otras que comen humanos. Entonces, pues vamos a aclarar algunas de estas ideas que se han tenido, ¿vale? Cuando me platicó Quique de que diera esta ponencia, él me dijo, ¿no? Que si yo sabía qué hacer cuando veía una serpiente. Y la verdad, lo primero que se me ocurrió fue justo esto. Claro, hay que admirarla. Seguramente algunos dirán, no seas payaso, Arturo. Pero tengo que admitir que sí, que sí soy un poco payaso. Pero es una realidad, créanme que a veces cuesta mucho trabajo encontrar este tipo de animales en campo. A lo mejor si eres botánico, ornitólogo o entomólogo, es más sencillo que te las puedas encontrar a un herpetólogo que en realidad las está buscando, ¿no? Muchas veces también es como cuestión de suerte que te encuentres estos animales. Tú estás duro y dale, moviendo troncos, piedras, todo lo que vas viendo para tratar de encontrar una serpiente y no ves nada, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que tienen que hacer cuando ven a una serpiente es asegurarse de que es una serpiente. Hay muchos animales que nosotros podríamos pensar que son serpientes y en realidad no, son otro tipo de animales. A lo mejor son las dartijas, a lo mejor es un anfibio. Las cecilias son animales que a lo mejor si no los observamos con mucho detalle, podríamos decir, es una serpiente y en realidad las cecilias son anfibios, ¿no? Una de las características que siempre nos dicen que tienen las serpientes es que no tienen patas, ¿no? Pero hay muchos animales que no tienen patas. Por ejemplo, estas dos imágenes que aquí les presento, si nos preguntaran, oye, ¿qué animal es este? A lo mejor diríamos, ah, fácil, es una serpiente, ¿no? Fuchicaca, guácala, me dan asco. Y aquí es cuando yo les diga, pues no, yo tengo otros datos. La imagen que está del lado izquierdo es una lagartija, es un opisaurus, es una lagartija ápoda, es una lagartija que no tiene patitas. Y a lo mejor ustedes preguntan, ¿y cómo diferenció a una lagartija que no tiene patitas de una serpiente que tampoco tiene patas? Y bueno, pues eso es fácil. Ah, no sé si alguna vez hayan visto a una serpiente dormir, la hayan visto con sus ojos cerrados. Estoy seguro que la mayoría dirá que no. ¿Y esto por qué? No es porque las serpientes no duerman. Es porque las serpientes no tienen párpados, no tienen una estructura que haga que se vea su ojo cerradito. A diferencia de esta lagartija. Esta lagartija sí tiene párpado, esta lagartija sí podría cerrar y abrir su ojo. La que está del lado derecho es un vipes, también es una lagartija. De hecho, si la observan con un poco más detalle, cerca de la parte de la cabeza, se alcanzan a ver su par de patitas. Esta es una lagartija fosorial, normalmente se la pasa enterrada. De hecho, prácticamente no tiene ojos. Entonces, primero antes de que vean, según ustedes, una serpiente y quieran correr, pues asegúrense que en realidad sí es una serpiente y no es otro tipo de animal, ¿no? Y bueno, lo que les decía sobre las serpientes que no tienen párpados. Bueno, aquí tenemos a K, que es un personaje del libro de la selva. Para quien no haya visto el libro de la selva, apague tantito su audio porque voy a aventar un spoiler. Se supone que K hipnotiza a Mowgli viéndola a los ojos fijamente, ¿no? ¿Por qué puede hacer esto K? Pues por lo que les vengo diciendo, no tiene párpados, ¿no? Si ustedes se ponen a jugar con una serpiente a ver quién parpadea primero, estoy casi seguro que siempre van a perder ustedes. Entonces, no lo hagan. Y como les digo, asegúrense que en realidad sí sea una serpiente el animal que ustedes están viendo. Y bueno, hemos escuchado, o algunas personas dicen, ¿no? Que todas las serpientes son venenosas, que la mayor parte son malas. En realidad, bueno, estos son números de especies reportadas de serpientes a nivel mundial. Se tienen descritas casi 3.900 especies. Y de estas, 753 especies son venenosas. Me refiero a especies venenosas que son de importancia médica para el humano. Porque hay otras especies que se consideran semivenenosas. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tienen veneno, pero que no son de importancia médica para el humano. Si me llega a morder, a lo mejor sí me podría llegar a causar alguna reacción alérgica, se me podría inflamar el dedo o cosas así. Pero no corro un peligro hasta cierto punto, ¿no? Entonces, las que se consideran especies venenosas son las que sí son de importancia médica para el humano. Bueno, y bueno, hablando en porcentajes, pues el 80% de todas las serpientes que hay a nivel mundial son serpientes que no son venenosas. Solamente casi el 20% son especies que se consideran venenosas. Entonces, aproximadamente una de cada cinco especies que hay de serpientes es la venenosa. Entonces, como vemos, pues no es cierto de que todas son venenosas o de que todas nos pueden causar algún daño, ¿no? Otra cosa que tienen que hacer, en realidad la serpiente que yo me acabo de encontrar representa un peligro para mí. Es un ente malvado que está pensando, mira, a un humano lo voy a morder, le quiero hacer daño. Y yo estoy seguro que la mayoría de las veces que ustedes se encuentren alguna serpiente se la van a encontrar ya sea reposando, tomando el sol, descansando, debajo de alguna piedra, debajo de alguna roca, o se la van a encontrar huyendo. ¿Y de quién está huyendo? De nosotros. Muchas veces cuando vamos caminando en campo, no contemplamos el ruido que vamos haciendo. En realidad los bichos los vemos prácticamente porque se movieron. ¿Por qué se movieron? Porque están huyendo. Ellos no saben que es un biologuito que va a tomarle una foto porque le gustan las serpientes. Ella solo dice, ahí viene alguien, no sé si es amigo o enemigo, me tengo que ir, ¿no? Para los animales es un acto de vida o muerte, ¿no? Que se acerque a algún otro animal, no sabe si puede ser una posible presa o un posible depredador, ¿no? Entonces, pues, analicen en realidad si la serpiente que ustedes acaban de encontrar en realidad representa un peligro. Y les digo, la mayor parte de las veces estoy seguro que no, que no representa ningún peligro para ustedes. Entonces, aquí tenemos una Drimobius, Margaritiferus, que es una de las serpientes más bonitas que hay. O bueno, al menos para mí. También para que vean que no todas son feas, como dicen, ¿no? Además, pues, la belleza es subjetiva. Pero, pues, para mí está muy bonita esta serpiente. Otra. Hay muchos que se quieren hacer los valientes, ¿no? Que la quieren agarrar. ¿Para qué la quiere agarrar? Pues, quién sabe, ¿no? Se ve chido. Me veo muy bien. Entonces, es uno de los consejos también que les puedo dar. Nunca manipulen algún animal estando solos. Y como les digo, mucho menos si es un animal venenoso. Pero bueno, si ustedes dicen, va, la quiero agarrar. ¿Para qué? Pues, muchas veces ni saben para qué, pero se ve chida, ¿no? Para ponérmela en el cuello y cambiar mi foto del face, ¿no? Pues, antes de que hagan eso, en realidad pregúntense, ¿es necesario agarrar ese animal? Y siempre se deben de tener como un objetivo muy claro a la hora de manipular cualquier animal, no solamente una serpiente. Cualquier animal. ¿Para qué la voy a agarrar? Vuelvanse a preguntar, ¿en realidad si es necesario que yo agarre este animal? Si hacerlo, muchas personas creen que por ver un video, porque ya vi un documental de Jeff Corwin o de alguno de ellos, ya sé cómo hacerlo. Yo les puedo decir, por ejemplo, cuando yo entré al herpetario, según yo, sabía cómo hacerlo, sabía cómo manipular a una serpiente. ¿Por qué? Porque tenía como toda la teoría, había practicado con un par de serpientes, pero la manipulación de una serpiente no siempre es igual. Por más que a lo mejor sea el mismo bicho, a lo mejor alguna vez la agarré dormida, la desperté y está un poco más agresiva, está un poco más fría, entonces el animal va a estar un poco más tranquilo, está calientito, el animal va a estar un poco más activo, está metabolizando el alimento, va a estar más tranquilo. Entonces, no siempre es lo mismo. Y en realidad, si ustedes quieren aprender a manipular serpientes, les digo, sí, lo pueden hacer, pueden aprender, pero cada que manipulen a un animal tienen que tener un objetivo muy claro. ¿A qué me refiero como un objetivo muy claro? Bueno, pues tal vez, por ejemplo, las personas que ordeñan serpientes venenosas, pues ahí claro, la tienen que manipular, inclusive tomar de la cabeza, aunque actualmente hay otro tipo de técnicas para evitar justo la sujeción de la cabeza. Se le tiene que tomar alguna muestra clínica, muestra de sangre, de excremento, se le tiene que quitar algunos parásitos, a veces traen garrapatas o cosas así, a veces hay que sexarlas, entonces también hay que manipularlas. Entonces, sí tiene que ser como un objetivo sumamente claro para que yo diga, sí, sí, vale la pena manipular a una serpiente, ¿no? También pregúntese, ¿qué pasa si no lo llevo a hacer? A lo mejor no pasa nada, les digo, es más como la cosquillita de, va, quiero manipular a una serpiente, ¿no? Y esto, hay alguien más conmigo, ya les practicaba, les platicaba mi anécdota, ¿no? Nunca, nunca manipulen a un animal estando solo, siempre debe de haber alguien más con ustedes, ¿vale? Y lo que les decía, pues no la manipulen solo para quedar bien con su crush, con su novia o con quien estén. Eso nunca, nunca resulta bien. Mejor cuéntenle chistes, háganle memes o vean alguna otra forma de conquistarla, no agarrando una serpiente. Y hay muchas cosas también que se pueden hacer sin necesidad de manipularla. Como ya les decía, admirenla, son animales sumamente, sumamente valiosos, especiales. Observen el tipo de comportamiento, hay muchas que yo me acerco y luego, luego adoptan una posición defensiva, ¿no? Por ejemplo, las serpientes de cascabel, normalmente te acercas a ellas y adoptan una posición en defensa, ¿no? Empiezan a vibrar su cascabel, es una señal de advertencia. Algunas otras, pues va a ser como, ah, no pasa nada, ¿no? A lo mejor se podrían acercar, inclusive, bastante y la serpiente, pues ni se va a inmutar, ¿no? Observen su morfología, la coloración, los tipos de pupilas. Las serpientes tienen diferentes tipos de pupilas, diferentes tipos de escamas. Eso sí, tómenle muchas, muchas fotos. A lo mejor aquí me van a decir algunos que me conocen, ¿no? Manchi, si tú nunca tomas fotos, también es cierto. Pero para eso tengo más amigos, que ellas sí toman fotitos y luego se las van pidiendo, ¿no? Entonces, tomen muchas fotos y después se las envían a tus amigos efetólogos y se las presumen, ¿no? Si tienen conocimientos básicos sobre características morfológicas, inclusive podrán llegar a identificarlas. Si no, pidan ayuda, manden la foto a alguien o ya inclusive suban a algún grupo de Facebook, ¿no? Ahí se las identifican o está naturalista. ¿Y para qué es importante a veces identificarlas? Porque muchos registros o ampliaciones de distribución de, y esto es para todos los animales, son en base a fotos que alguna persona que a lo mejor no tiene mucho conocimiento sobre el animal que acaba de encontrar, ella fotografía ese animal, se lo manda alguien más y le dice, ¿en dónde lo encontraste? En tal estado. No manches, en ese estado no se tiene registro de esa especie o cosas así, ¿no? Entonces, también, una vez que lo identificaron, vean si hay registros de esa especie en el lugar donde ustedes la encontraron. Con mucha suerte y no se tiene registro de esa especie y pues ahí podrían buscar algún artículo, algún paper. Pues grábenla, también los videos ayudan mucho, sobre todo observar el comportamiento que tiene la serpiente. Pueden tomar algunos datos como el hábito, si me la encontré en la noche, si me la encontré en el atardecer, si me la encontré en la mañana. También eso nos ayuda como a saber la actividad que tiene la serpiente, ¿no? Si es una serpiente que tiene actividad diurna, nocturna o crepuscular, la hora en que la encontraron, si me la encontré debajo a nivel de sustrato, a ras de suelo, si me la encontré sobre una rama. Entonces, también nos ayudan un poco a conocer las características ecológicas que tiene el animal. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre la importancia ecológica que tienen estos animalitos, de qué me sirve que hay una serpiente allá afuera, a mí de qué forma me beneficia. Forman parte fundamental del equilibrio de un ecosistema, como cualquier animal, ¿no? Las redes tróficas que se dan, pues son sumamente importantes, ¿no? Cualquier animalito forma parte fundamental del equilibrio de un ecosistema. Son controladoras biológicas de diferentes especies, principalmente de ruedores. Mucha gente ahí en el herpetario, cuando llegaban personas, nos decían, ¿no? ¿Con qué las alimentan? Con ratones. ¡Ay, con ratones! ¡Pobrecitos! ¿Y no les duele yo? Pues sí, supongo que sí. Dicen, ¡ay, no! ¿Y por qué no les dan lechuga? ¿Por qué no les dan plátano? Bueno, yo les decía, pues es que no, no le gusta, es alérgica. No, no es cierto. Las serpientes son carnívoras. Principalmente se alimentan de ruedores, pero también se pueden llegar a alimentar de lagartijas, de huevos, de murciélagos, de insectos, de aves. Entonces, son carnívoras y nos ayudan a controlar poblaciones de otras especies animales. También hay serpientes que comen serpientes, o sea, hasta entre ellas mismas se regulan, ¿no? Forman parte de la dieta de diferentes animales. Hay otros animales que se les llevan a comer como cuáles, como otra serpiente, como algunas aves, como otros mamíferos, ¿no? Y no está dentro de sus planes matar humanos. No es de que vean un humano y digan, ¡ah, voy a matarlo! Me va a hacer algo malo. No, las serpientes no piensan que ahí va un humano y dentro de sus labores está morder al humanito, ¿no? Bueno, en esto no pasa. Tampoco comen humanos. Y otros beneficios que tienen las serpientes. Hay muchos medicamentos que son derivados de algunas proteínas y sustancias que se extraen de algunas serpientes. Aquí les puse tres. Está X-carinatus. El medicamento que se produce a partir de esta especie es el tirofibán. ¿Para qué sirve el tirofibán? Se sirve para la trombosis. Otro, y creo que es como el más conocido, es el captoquil. Se extrae a partir de una especie de nauyaca. Y bueno, este se utiliza para la hipertensión. Otro es el estifibatida. Este medicamento ayuda a inhibir la agregación plaquetaria. Y este se extrae a partir de una especie de cascabel. También por ahí hay proteínas que se están extrayendo de dendroaspis. Las dendroaspis son las mambas para buscar hacer algún medicamento que ayude en el tratamiento del Alzheimer. Entonces, pues no solamente ayudan en un papel ecológico. También nos ayudan de una u otra forma con medicamentos. Y bueno, ya casi para terminar. No me podría ir sin ponerles un meme. Aunque no es un meme que hice yo. Lo saqué de otra página que se llama Amfibios y Repiles de Stamispotosí. En donde se compara a las serpientes con los perritos de la calle. Los gatos que son especies más carismáticas. Porque todo el mundo quiere y adora. Entonces, pues espero que con esta mini platiquita. Pues no es que ahora ya ven a una serpiente y la quieran agarrar a besos. Pero, pues que al menos si no les agradan, no les gustan. Pues que las respeten y que entiendan un poco el valor que tienen estos animalitos ahí. Y pues ya, por último, pues aquí están nuestras redes. Tanto el Facebook como el Instagram. Y bueno, los logos que les puse ahí abajo son otras páginas que también suben contenido muy padre. Muy chido sobre serpientes y reptiles en general algunas. Entonces, les recomiendo que sigan a todas estas páginas de aquí. Que les puse aquí abajo. Suben infografías muy chidas. También memes como el que les acabo de enseñar. Entonces, si les interesa conocer un poco más de todos estos bichos. Les recomiendo que sigan estas páginas. Y eso, esto da. Y eso, esto da. ¡Gracias! ¡Gracias!